Gracias, Alita. Quiero informarle a usted que en la parte resolutiva tenemos que enumerar porque la resolución como está presentada presenta artículo 6 cuando es artículo 5 y artículo 7 cuando es artículo 6. Además, dice disponer a la Secretaría General de la Presidencia de la Asamblea cuando es Secretaría General de la Asamblea Nacional. Con eso, señora Presidenta, tendríamos ya 95 asambleístas presentes en la sala y espero su disposición, señora Presidenta. Sí, por favor, proceda con la votación. 95 asambleístas presentes en la sala. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la resolución presentada por el asambleísta César Litardo. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. 95 asambleístas presentes comienzan ya a consignar su voto ante este proyecto de resolución planteado por el asambleísta César Litardo de la provincia de Los Ríos por Alianza País. Hasta este momento son ya 51 los votos a favor. Reiteramos, de 95 que están presentes. Hay un voto en contra. No se visualizan votos en blanco. Lo que sí se puede registrar es abstenciones. Son abstenciones. 63 ya, los votos a favor. Se mantiene un voto en contra. Cero blancos, 28 abstenciones. De 95 asambleístas que están presentes. Cambian los números que corresponde a la votación positiva y también en lo que corresponde a las abstenciones. Vamos a escuchar los resultados finales. Resultados, 66 afirmativos, un negativo, cero blancos, 28 abstenciones. Ha sido aprobada la resolución presentada por el asambleísta César Litardo. Siguiente.